una mejor posibilidad de entrar a la sala, ¿no? Sí. Así es. Así es, está bueno. Así estamos, Tiago. Poco a poco están bajando, pero es inevitable una segunda ola. Bueno, no sé si sea segunda o tercera, pero lo más probable es que se nos venga una ola nuevamente. Porque es así, o sea, a nosotros, a nosotros, al día de hoy, nos ha pasado exactamente un espejo de lo que estaba pasando en Europa. Bueno, en Europa había un rebrote y aquí automáticamente, después de un mes, mes y medio, rebrote idéntico, idéntico, idéntico. Muy bien. Hay un rebrote bastante marcado. En mi ciudad, en Brasil, estamos como a seis meses en una cuarentena. Hola a todos, disculpen un momento. Ya estamos iniciando la transmisión en YouTube. Ok. Estamos a punto de abrir ya al público para que se empiecen a unir. Son siete y cincuenta y seis. Ya, perfecto. Entonces voy a cortar la sesión de práctica. Vamos a pasar ya al inicio para que la gente empiece a entrar. Listo, ya está. Gracias. 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 Buenas noches Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás Lucho? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Claudio Ya estamos en transmisión César Ya estamos en transmisión Hola César, qué gusto verte César Buenas noches, gracias Ya estamos en transmisión César Sí, correcto, falta un minuto Sí, buenas noches César Paukar, ¿cómo estás? Qué gusto verte Buenas noches César, un placer ¿Qué tal? Doctor Claudio Mela Qué gusto tenerlo en nuestro webinar Muchas gracias Como siempre usted sabe que está en su casa Qué bien, muchas gracias Siempre lo siento, así que gracias Gracias, gracias Claudio Tiago, buenas noches Tiago creo que todavía no se ha conectado Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Tiago, obrigado, obrigado Gracias, gracias por la invitación No, gracias a ti Claudio Marco, ¿cómo estás? Buenas noches Hola César, ¿cómo estás? Un gusto saludarte El gusto es mío, Marco ¿Qué tal? ¿Cómo te está tratando la pandemia? ¿Todo bien? Hasta ahora todo bien Y por fortuna, digamos, con la familia sana Y también apenas en el trabajo nos mantendremos igual Eso, eso es lo más importante Qué bien, qué gusto Bien, y muchas gracias a todos Por participar en el webinar Miriam, tú me dices Ya son las 8 Sí doctor, démosle un par de minutos que se conecte Ya, perfecto Listo, listo Ok Claudio, ¿qué dice el COVID por Chile? ¿Estás en modo, Claudio? Perdón, ahí sí Sí estamos sufriendo igual que todos Pero afortunadamente en los últimos 2-3 meses se ha estabilizado bastante Y la cifra tan alta ya no es tanto Y por lo menos ya hace 2 meses retomamos el trabajo La clínica que de los 6 pisos, 4 estaban colmados de COVID Ya queda solo medio piso Y estamos haciendo una cirugía prácticamente normal Con artroplastía, con artroscopía, con todo La ciudad sigue bastante confinada Lo van separando por comunas Algunas comunas están en Hay 5 fases desde la cuarentena total hasta la libertad Hay algunos que están en fase 2, 3 Y según las cifras que tiene cada comuna Van liberando opciones de poder salir durante la semana En todo el país hay toque de queda en la noche Y la gran mayoría del fin de semana todavía sigue confinado Pero por lo menos ya durante la semana Para trabajar, para estar activos se puede Los colegios siguen todos cerrados Algunos restaurantes ya pueden abrir en terrazas En medios abiertos No se puede juntar más de 10 personas O sea, hay todo un plan Que aquí lo denominaron paso a paso Y cada comuna está dependiendo de sus cifras En qué paso va Todo eso se maneja a nivel central Pero estamos todos atentos a ver qué pasa Con la segunda ola, que ojalá no llegue Y estamos esperando de que ojalá esta cosa se estabilice Estamos muy parecidos entonces Está muy parecida la situación por acá Sí, sí Yo creo que estamos todos de alguna u otra manera En fases bastante similares Sí, ahora En Europa pues Vino la segunda ola Bastante fuerte Y yo creo que a todos vamos a tener una segunda ola Ojalá que la podamos aguantar Así es Estamos todos ahí No hay que bajar la guardia Como dicen por ahí Listo Correcto, correcto Qué gusto Marco, yo hago la presentación Y ahí te dejo para que tú modernes ¿Sí? Copiado Listo Oye, mira el tío Acaba de poner una foto Como tenía 16 años Estaba recién salido de la facultad Lo peor es que son Es una foto de dos años atrás solamente Te has envejecido, Tiago, en estos dos años La pandemia Es muy joven No, no, mírame Mira esa pelada Es lo mismo Es pelada, simbolito Tú tienes la misma cabeza Desde los tres meses de nacido Marco Exacto Sí, vi tu foto Vi tu foto cuando recién naciste Y estás muy similar Para que veas que para que realmente me creen que no he cambiado mucho Estamos en hora creo Estamos ocho y tres Ocho y cinco te parece Perfecto Un par de minutos más 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 Creo que comienzas Comenzamos Listo Tú dime Miriam Listo doctor Listo doctor Empezamos Listo Bien De todo Tengan ustedes Muy buenas noches A nombre del capítulo de cirugía artroscópica del Perú Os doy la bienvenida A todos los asistentes a este webinar Y el agradecimiento Y el agradecimiento de antemano a cuatro grandes amigos de la casa El doctor Marco Rebata de Perú Quien va a moderar esta sesión Especialista en cirugía de cirugía de la casa Especialista en cirugía de la casa El doctor César Pauca Que fue mi R2 cuando fui a R1 en el hospital Rebagliati Y un referente en lo que es artroscopia de cadera en el Perú El doctor Tiago Fux de Brasil Un conocido nuestro siempre Ha participado también con congresos de Casiarpe Y a pesar de su juventud Un especialista ya consagrado en lo que es artroscopia de cadera Y un conocido por todos nosotros Que creo que no tiene mayor presentación El doctor Claudio Mela de Chile Bueno, nuevamente el agradecimiento al nombre del capítulo Muchas gracias Y Marco, todo tuyo en el auditorio ¿Cómo están? Muy buenas noches, queridos amigos El día de hoy vamos a estar concentrados en lo que es esta sesión Que prácticamente se dedica a lo que es cadera La artroscopia de cadera digamos que ya es una especialidad Dentro de lo que es la cadera en sí Que se dedica a lo que es la preservación articular Como único objetivo, entre otros Pero principalmente es lo que es preservación articular En el Perú ha germinado digamos relativamente reciente Y estamos en ganas de poder fomentar cada vez más Los conocimientos relacionados a este procedimiento El día de hoy tenemos la presencia Como bien lo dijo el doctor César Carreño Del doctor César Pauca, el gran amigo, especialista, colega Nos va a hablar también específicamente de este tema El doctor Tiago Fuch, prácticamente de la casa también Y un gran amigo de aquí del Perú como es el doctor Claudio Mela Que tiene una amplia experiencia y nos va a compartir sus conocimientos A continuación le voy a dar el pase al doctor César Pauca Traumatólogo ortopedista que es el vino del hospital Rebagliati Y que actualmente se desempeña como cirujano especialista En la clínica Tocardos Palmas Es una chucha prácticamente privada Y nos va a comentar sobre su tema inicial Adelante César, te estamos escuchando Buenas noches Vamos a Comenzar Agradezco la oportunidad Y muy honrado de compartir esta reunión con ustedes El conocimiento de las estructuras anatómicas de la cadera Es un factor clave para el éxito en el tratamiento de sus patologías La articulación coxo-femoral es una enartrosis Que soporta ciclos de carga y movimiento a lo largo de toda la vida Su gran estabilidad intrínseca ya está presente en el desarrollo embrionario El componente ocio-acetabular resulta de la fusión de tres centros de oxificación diferentes El ilion, ischion y pubis El acetábulo cubre 170 grados 40% de la cabeza femoral Orientada a 45 grados lateralmente Y 20 a 25 grados hacia anterior Mientras el fémur tiene una anteversión de 5 a 15 grados Y un ángulo cuello diáfisis de 126 grados El abrum es un fibrocartílago en forma de herradura Unido al acetábulo Tiene en promedio 4.7 milímetros de ancho En su unión al hueso Y 5.5 milímetros de espesor En la zona anterior del abrum existe un receso Entre él y la superficie articular del acetábulo En esta área las fibras colágenas van paralelas al margen Mientras en la zona posterior las fibras van perpendiculares y una unión directa con la superficie articular Son funciones del abrum incrementar la superficie articular en un 25% Actuar como un sellador Creando presión negativa intraarticular También la propriocepción y nocicepción por las terminaciones nerviosas El papel del abrum acetabular más que de soporte de carga Es estabilizador de la cadera En especial en los movimientos extremos Según Ferguson 60% de menos fuerza es requerida para distraer la cabeza femoral En presencia de lesión del abrum Entonces la reparación del abrum En sus diferentes modalidades Es recuperar esta anatomía y la función de sello Incluso a veces es necesaria la reconstrucción El cartílago semilunar tiene forma de herradura En el centro está la fosa acetabular Una superficie deprimida sin cartílago Y rellena de tejido fibrodiposo En su borde inferior y distal Ubicamos al ligamento transverso Y la inserción acetabular del ligamento redondo Que se dirige hacia la fobia capitis Y ligamento transverso Conectan ambas ramas de la herradura Completando toda la periferia del acetabulo En el cartílago acetabular valoraremos Las lesiones fondrales Para ello han diseñado Estas clasificaciones para su localización geográfica Y horaria En la zona donde se produce el cierre fisiario Del cartílago trirradiado Podemos observar diferentes variaciones anatómicas Que pueden confundirnos con lesión del cartílago Este es el pliegue estrellado En el acetabulo displásico Los vectores de carga se sitúan lateralmente Estos flaps condrales A horas tres Deben alertarnos de este diagnóstico Difiere A esta imagen de lesión Condrolabral en el pinzamiento CAMP Y de las lesiones tipo pinzer También es importante considerar La forma articular del acetabulo Han propuesto dos subtipos En el subtipo 2 El cartílago superior es estrecho Y en casos de lesión pinzer El fresado del reborde acetabular No sería lo más conveniente Estudios biomecánicos demuestran La importancia de la cápsula Y los ligamentos en la estabilidad articular En la región anterior El ligamento iliofemoral O ligamento en Y De Bigelov Es la estructura más potente Que se opone a la rotación externa Y extensión femoral En la parte anteromedial El ligamento cubofemoral Limita la rotación externa Y en la zona posterior El ligamento isquiofemoral Limita la rotación interna La zona orbicularis Es un haz grueso De fibras circulares En la región media De la cápsula Formando un anillo Alrededor del cuello femoral La cápsulotomía Durante la artroscopía Suele afectar Al ligamento iliofemoral Actualmente Recomiendan su reparación Plicatura Incluso Reconstrucción La irrigación Periacetabular Llega Principalmente Hacia el lado Capsular Del labro En cambio Las terminaciones nerviosas Son abundantes En la zona articular La irrigación De la cabeza femoral Es mayoritariamente Dependiente De los vasos Retinaculares Tener cuidado De no Tocar estos vasos Subsinoviales Al resecar La lesión CAN En la zona externa De la unión Cabeza-cuello Los portales Artroscópicos Están relacionados A la propuesta Quirúrgica Las cirugías Para pinzamiento Fémorocetabular Requieren Dos a tres portales El portal Anterolateral A un centímetro Anterior y distal De la punta Del trocánter mayor El portal El portal Anterior En el punto De corte Entre la línea Que une el trocánter Mayor Y la línea Que va de La espina Ilíaca Ante lo superior A la rótula Hasta la rótula Al senil El portal Medio anterior A tres centímetros Distal Del portal Anteral Y dos A tres centímetros Lateral Este portal Se ha estandarizado Para trabajar El abun Por su mejor Ángulo de ataque Para poner los Anclajes El portal Posterolateral Permite el acceso A la fosa Acetabular Estructuras Posterolaterales Y para extracción De cuerpos libres El portal Accesorio Anterolateral Distal A seis centímetros Distal Del anterolateral Y entre los portales Medio anterior Y anterolateral Perdón El trayecto Del portal Anterolateral Va entre El músculo Tensor Tensor de la fascia lata Y el músculo Medio El nervio Glúteo Superior Está a unos Cuatro Centímetros Más profundamente Este es el portal Que tiene Mayor Margen de seguridad El portal Anterior Es lateral Al recto Femoral Y va entre El sartorio Y el tensor De la fascia lata El nervio Femuro Cutáneo Lateral Está a unos Milímetros De este portal A 3.5 Centímetros Está el nervio Y arteria Femoral Y a 3.7 Centímetros La rama De la arteria Ciclufreja Femoral Lateral Un poco más Profundo Vemos Como el portal Medio anterior Se aleja De este nervio Femuro Cutáneo Lateral El portal Posterolateral Es a través Del glúteo Medio Y menor Ántero Superior Al tendón Piramidal A 2.9 Centímetros De nervio Siático Y Pero a menos De un centímetro De la arteria Ciclufreja Femoral Medial Y sus ramas Más profundamente Es importante Mantener la rotación Interna Que aleja El nervio Siático El primer portal A realizarse Es el Ántero Lateral Y es por Vía Fluoroscópica Se tracciona Para aperturar El espacio Articular 10 a 15 Milímetros Que suele corresponder A un pop Audible Que indica Que el abrum Ha perdido Su contacto Con la cabeza Femoral Debido a la distracción Liberándose Parte de la presión Negativa Articular Este es el Artograma Por el ingreso Del aire Se inyecta Suero fisiológico Para distender La articulación La permanencia De la aguja Cerca De ese tabulo Nos sugiere Que puede estar Atravesando El abrum Por ello Se reorienta Más distalmente El segundo portal Se realiza Bajo visión Artoscópica En el triángulo Formado Por la cabeza Del fémur El abrum Y La cápsula Habitualmente Es el portal Medio anterior Que como vemos Tiene una mejor dirección Para trabajar El abrum En comparación Al portal Anterior Una vez abordada La articulación Evaluaremos Los dos compartimentos El central Y el periférico El abrum Es el límite Entre ambos El compartimento Central Comprende El espacio Entre el cartílago Acetabular Y el cartílago Articular De la cabeza Femoral Y es valorada En tracción También está La transición Controlabral La fosita Semilunar La grasa Pulminar Y el ligamento Redondo Constatando Debemos constatar Su integridad El compartimento Periférico Es el espacio Intracapsular Periférico Al abrum Se trabaja Sin tracción Y en flexión De 30 a 40 grados Para relajar La cápsula anterior Evaluaremos La cápsula La superficie De no carga De la cabeza Femoral La unión Cabeza-cuello El cuello Femoral Y los pliegues Sinoviales En la región Medial La cápsula Tiene un refuerzo Que es la zona Orbicularis Y en la zona Inferomedial Podemos observar El pliegue Sinovial medial O ligamento De Weybridge Perpendicular A la zona Orbicularis En la zona Anterosuperior Valoraremos La deformidad CAM Y el receso Cápsulo-labral El cual Desecaremos Para identificar El reborde Acetabular Y tratar La deformidad Infer No olvidemos Abortar La región Lateral Y posterior Identificando Las deformidades Y cuidando La circulación Subsinóvial Respecto A las estructuras Periarticulares Tenemos El tendón Del psoasiliaco Cuy engrosamiento Causa la cadera En resalte Interno Es característica La lesión Contralabral A horas 3 La tenotomía Puede realizarse Cercana Al compartimento Central O Más Vistalmente Cercana A la zona Orbicular Más Periféricamente Tenemos Los músculos Glúteos Y la banda Hileotibial En el caso Del engrosamiento De la banda Hileotibial Causante De la cadera En resalte Externo Los abordajes Serán El peritrocantérico Proximal A 2 cm De la punta Del trocánter Mayor Y el peritrocantérico Distal A 6 a 7 cm Distal A la misma El tratamiento Será la tenotomía Y resección Y resección En rombo Con relación A las lesiones De inserción Del tendón Glúteo Mediano En el trocánter Mayor Serán abordados Por los portales Peritrocantéricos Proximal Y distal Además Del anterolateral Y el posterolateral Para triangular La colocación De anclajes Y reparar La lesión La lesión Semejando A la reparación Del banditito Rotador En el hombro Más posterior Tenemos las estructuras Relacionadas Al espacio Subglúteo Profundo Cuya patología Se debe A la compresión Y o adherencias Fibrosas Al nervio Siático La visión Arzoscópica Del nervio Normal Muestra su vitalidad A diferencia Del nervio Comprometido Pálido Y sin grasa Epineural Los portales Para abordar Este espacio Son propuestos Por Hal Martin El portal Anterolateral A un centímetro Anterior Y superior A la punta Del trocánter mayor El portal Posterolateral A tres centímetros Posterior Y a la altura Del anterolateral Y el tercer portal Auxiliar A tres centímetros Superior Y tres centímetros Posterior De la punta Del trocánter El tratamiento Será la liberación Del nervio Siático De la compresión Del piramidal O la liberación Y la liberación De las adherencias Perineurales También en la zona La circulación Coxofemoral La pelvis Y la columna Vertebral Están íntimamente Relacionados Una disminución En la incidencia Condiciona Un pinzamiento Febronacetabular Y las versiones En la inclinación Pélvica Alteran La anteversión Asimismo Cambios En el eje Vertebral Pueden agravar Las patologías De cadera Y viceversa Las alteraciones Anatómicas Del fémur Como la coxa Valga Valga Y las deformidades Torsionales Deberán ser Evaluados Y tratados De ser necesarios Debemos Particularizar Cada caso La anatomía Y fisiología De esta dama Con gran prevalencia De morfología Displásica En sus caderas Se da diferente A otros deportistas Como en el fútbol En el que predomina El pinzamiento CAM Por ello El arte Es valorar Todo el contexto Relacionado Al paciente Y dar el tratamiento Específico Gracias Muchas gracias Doctor Pauca Gracias César Por tu presentación A continuación Vamos a tener Una presentación Del oficiador De este webinar A cargo de Miriam Adelante Miriam Displásica Lozado Adelante Miriam La Empezar Nos vemos Pero Adelante Miriam Adelante Miriam Muy bien, continuando con esta sesión vamos a tener la presentación del doctor Tiago Fuch Tiago Fuch es brasileño, viene de la ciudad de Curitiba trabaja en el Instituto Fuch y en el Hospital Marcelino Champagnat Tiago nos va a hablar acerca de lo que es corrección acetabular y febral optimizando resultados Estimado amigo Tiago, adelante con tu presentación Hola, buenas noches a todos primeramente yo quiero agradecer la invitación agradecer a toda la comisión, a Rolando especialmente yo pezo una disculpa por mi portuñol pero yo voy a intentar hablar más despacio y pasar la información más apropiada posible yo soy de Curitiba, de Brasil yo trabajo junto con un colega, quirugrano también de Cadera Rodilla estas son mis clínicas privadas y los de hospital que yo trabajo y yo voy a hablar un poco sobre la optimización de resultados en la osteocondroplastía acetabular y febral la verdad es que voy a hablar un poco sobre dicas, manejos prácticos y unos chips para tener un resultado más fácil, mejor y no tener complicaciones las metas de la charla son relacionar la anatomía con la imagen con la artroscopía hablar un poco sobre pincers, sobre tipos de pincers sobre cómo hacer la resección, las complicaciones sobre el CAM o local que estamos del CAM cómo hacer la resección y las complicaciones la verdad, como la charla de antes tenemos que relacionar en nuestra práctica la anatomía del síndrome de pensamiento femoracetabular con los exámenes de imagen y con la anatomía atroscópica tenemos que saber dónde estamos tenemos que mirar lo que vamos a hacer y tenemos que comprender la atroscopia para tener un resultado satisfactorio en el CAM tenemos la imagen de cabo y pistola en el pensamiento pincers tenemos que comprender la sobrecobertura a qué local estamos con la subcobertura en nuestra tomografía tenemos un gran pincers la imagen atroscópica de este caso es una gran 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 deformidad en la parte global de anterior hasta posterior se entiende la anatomía del paciente relaciona con los sintomas su exame físico y relaciona con el exame de imagen entienden la atroscopia entienden dónde están en la atroscopia en la pincers es muy, muy, muy importante comprender la imagen del reloj para entender que del lado derecho tenemos a las horas, a las tres horas la parte anterior, a las doce la parte lateral y a las nueve la parte posterior en la cadera izquierda tenemos que entender que las nueve horas es anterior como esta imagen veremos una calcificación labral en la zona de impacto como a las once, diez, once horas y con este reloj es posible se localizar y entender dónde es necesario hacer la corrección yo voy a mostrar algunos casos de pincers focales globales para entender mira, este es una radiografía en AP lembre que siempre tiene que usar la radiografía de pelvis aquí en la charla yo puse unos anos con un poco más de zoom para se quedar un poco más claro en los computadores mira, uno sinal del cruzamiento clásico con un pequeño sinal de la espiña es un pincel de un cruzamiento alto y este se llama un pincel focal en la cadera derecha de las doce a las dos horas esta es la imagen que tenemos en la artroscopia y esta es la imagen que queremos o es la cohesión acetabular de un pincel focal este es un otro caso de una cadera izquierda un pincel focal entre once y doce horas la imagen de frente, de lado mira la artroscopia de cadera donde venimos la deformidad ahí después de la cohesión acetabular y las imágenes artroscópicas de la cohesión lateral y anterolateral este es un caso de un pincel anterolateral de las doce a las dos horas si mirar la charla una pequeña un pequeño cruzamiento de la cadera derecha y una implantación baja de la espiña ilíaca antero inferior un impacto pincel con subespiñal esta es la imagen de la pincel lateral la implantación baja de la espiña interlateral y acá perdón y acá la cohesión la radiografía posoperatoria mira la pequeña cohesión de la espiña y la cohesión artroscópica del pincel un pincel global mira una grande una grande sobrecobertura global desde la parte anterior hasta lateral y posterior y la imagen artroscópica de inicio de la visualización este es un video mostrando toda la calcificación el labro muy delgado un pincel que lleva de la parte anterior hasta la parte lateral y posterior lo viro pos la resección desde las dos horas de adelante hasta la parte más lateral mira lo que acontece con el labro que está muy delgado y instala y aquí las imágenes posoperatorias un tip es que muchas veces esta pequeña alteración en la radiografía posoperatoria la verdad es la pared posterior del acetabro entonces mira la preoperatoria y la imagen posoperatoria mirando la cohesión en el área de impacto desde a las dos horas hasta a las once horas el impacto subespeñal probablemente es lo pincel más común de todos este es un caso con una implantación baja de la espina mira la imagen en AP con zoom la imagen de la atroscopia cuida la corrección necesaria precisamos tener una pared anterior recta y no proeminente donde es la causa del impacto tipo subespeñal es un otro caso de un impacto pincel subespeñal con una calcificación del labrum bilateral mira la tomografía tenía un CAM muy grande también y en la radiografía de la quesne podemos observar la implantación baja de la espina es la imagen de la calcificación labral fue hecho una corrección una resección de la calcificación una refixación del reparo labral y también una corrección del CAM junto las imágenes preoperatorias y postoperatorias tanto de AP de pelvis como de radiografía de perfil de blue mira la corrección del pincel la resección de la calcificación y la corrección del offset del CAM este se llama de pincel del labrum toda vez que tenemos que hacer un reparo labral es muy muy importante que se tenga un pincel una parte superior del labrum viva sangrante entonces mismo que no tenemos deformidad tipo pincel yo siempre hago una pequeña resección de aproximadamente dos o tres milímetros estas son las fresas de la áncora de 2.3 milímetros entonces tenemos un espacio de 3 milímetros para una cruentización tenemos que tener sangre para cicatrización del labrum y también me gusta hablar un poco sobre cuando tenemos casos como este de una mujer joven que tiene un cruzamiento bilateral y no tenemos una deformidad quien sabe una pequeña perda de offset muchas veces es mejor corregir un poco menos en el pincel son es necesario corregir el pincel completo pero yo siempre hago una compensación en el campo es más seguro es más tranquilo con menos riscos de instabilidad si compensar un poco el pincel corregir el campo y la complicación la principal y más temida complicación de una de una corregión incorrecta del pincel es una luchación esta era una mujer de 41 años cinco semanas con la otoscopia de cadera y una luchación en el baño sin trauma si miramos la corregión en 3D del caso el colega que hizo la otoscopia creó una displasia hiatrogénica y ahí lo que hacer la verdad es que la displasia hiatrogénica ósea muchas veces necesita o de una osteotomía percetabular o de una prótesis de cadera este es un artigo muy bueno de la revisión de las estabilidades groseras que se sugirió para leer sobre cuáles son las causas y los tratamientos de la estabilidad y unos consejos prácticos es que tenemos que lembrar que a cada 1 milímetro de cohesión de campo estamos alterando el ángulo cea lateral de 1 a 2 grados entonces usen el parámetro del bur de 5 milímetros como parámetro de cohesión la radioscopía no es un buen parámetro porque no tenemos una imagen en la perepélvis y sin en la perecadera una una dica menos es siempre más en la pincel tenemos que tener cuidado y cuando necesario hacer una compensación en campo para retirar todo el pensamiento en la deformidad de tipo campo es muy muy importante también entender el reloj entender que las deformidades laterales son a las 12 horas las anterolaterales son las 1 hora y 30 y las deformidades más anteriores son a las 3 horas con esto van a comprender dónde necesitamos corregir la deformidad en la quirugía este es un caso de un pincel lateral muy grande mira la deformidad en la artroscópica y la corrección de la deformidad en AP y la corrección en la imagen artroscópica una dica importante es cuando tienes que corregir la deformidad lateral del campo es mejor cambiar los portales mirar por la portal anterior y corregir la deformidad por la portal anterior lateral porque se va de frente es fácil de visualizar yo gosto de hacer planificación de planejar mi corrección entonces siempre busco una restauración de upsets de aproximadamente 8 a 10 milímetros de profundidad tenemos que mirar tenemos que saber y conseguir mirar lo que necesitamos corregir entonces yo hago una técnica en casi todos los casos con una cápsula tomía en T es muy importante que conseguimos mirar la base del cuero que es una de las partes muy importantes del pisamiento entonces tenemos que visualizar después de resección del pincel yo pago para resección del campo tenemos que mirar toda la deformidad para corrección amplia y correcta ok la caosión yo siempre empiezo de la parte de la cabeza y volto el cuero aproximadamente 8 a 10 milímetros de resección de profundidad hasta la base del cuero para se crear una offset de rotación sin pensamiento muy 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 importante que miramos en la radioscopia a la cohesión lateral anterolateral y siempre tenemos que hacer la prueba intraoperatoria mira este caso me parecía bueno pero cuando he hecho la prueba había un can anterior residual entonces siempre hacer la prueba intraoperatoria y este caso yo hice una cohesión extra de la parte más anterior con la visualización de la imagen en 90 grados la fluoroscopia siempre lembrar que no podemos nos quedar la base del CAM en cuero una de las principales casas de revisión entonces esta imagen no es aceptable la misma imagen del atroscopio después hecho la cohesión hasta la base con una capsulotomía un poco más prolongada hasta la línea intertrocantérica en casos que son necesarios casos de pacientes jóvenes pacientes con estabilidad potencial o pacientes con hiper movilidad siempre manejar la cápsula corretamente es muy importante no para todos los casos pero para los casos que son necesarios es un caso de una chica de 22 años con una deformidad muy grande secundaria una doenza de infancia que no sabía decir ni la tamaño de la deformidad del CAM muy 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 grande la tomografía y una grande grande queixa es la dolor y la restricción de movilidad esta es la imagen artroscópica del CAM muy muy grande en la cohesión de la parte lateral y antelateral un vídeo mostrando la rotación interna del paciente antes de la artroscopia este vídeo la rotación post cirugía inmediata mira la la movilidad de rotación interna con la correcta resección del depondario del CAM un otro caso y una complicación un caso de una pequeña deformidad de CAM donde fue hecha una grande 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 corresión una over resección del CAM con un riesgo alto de fractura del cuello es muy 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 importante un otro caso llevado por un colega donde fue retirado 70% del cuello femoral entonces tenemos que tener una regra no es no es agradable y hay mucho risco si hacemos una resección mayor de 30% o 40 milímetros de área o 110 grados de la rotación toda este es un artículo que muestra las complicaciones de fractura de cuello descritas por muchas resecciones nocea 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 una otra cosa muy importante no podemos quedar pinzamiento residual la principal causa de revisión de artes copia es pinzamiento residual es un artigo de 2013 que ya sabíamos que la pinza residual y la cam residual son las principales causas de revisión entonces consejos prácticos es que necesitamos hacer una capsulotomía adecuada para mirar lo que estamos haciendo no resecar más que 30% o 110 grados de la toda la cabeza femoral restablecer un offset 8 a 10 milímetros utilizar la radioscopía para control hacer la prueba intraoperatoria siempre y siempre mirar la base de cuelo para no se quedar tan residual un caso de demostración un pinzamiento mixto donde acepto una planificación una corrección mira la planificación en AP la corrección postoperatoria la planificación interlateral la corrección postoperatoria y las imágenes del pincer focal la corrección la perda de offset en el offset en postoperatoria las imágenes radiográficas pre y postoperatoria entonces como mensajes fijas que necesitamos saber donde estamos y entender donde queremos corregir en el pincer cuidado uno milímetro es uno a dos grados de ángulo C siempre menos C más en el CAM siempre usar la radioscopía como tu amiga siempre hacer las pruebas intraoperatorias restaurar el offset y ver tiene que ver lo que está haciendo hacer la capsulotomía necesaria para corregir la deformidad muchas gracias y me gusta mucho el perú la culinaria y los amigos un grande abrazo gracias muchas gracias Thiago la verdad que bastante didáctica y tremenda hiper corrección que nos estabas mostrando que justamente es una de las cosas que podría suceder especialmente cuando no hay un entrenamiento adecuado a continuación vamos a atender nuevamente una pequeña presentación por parte del oficiador de este evento así que adelante Miriam de este evento de este evento es una herramienta eficiencia de comprensión de la tendencia de la tendencia de la tendencia que reduce el número de pasos de pasos necesarios para completar la reparación el tratamiento de repair usa 2 1.8 millímetros de la llave y no flex al sugerido anchos y el percutaneous delivery system para minimizar la tendencia de disrupción de la articularidad el ultra frr dual purpose shaver blade es usado a derribar la edad de y abrida el bone para eliminar la superficie de la superficie. Once el puerto ha sido preparado, el edg-bipolar RF-probe es usado a desbriar el bursa. La trastendonina es la locación del primer anchor es basado usando una espinal needle. El Y-NOT flex guide wire y la canulated switching stick son usados a la insertión de la T-handle drill guía por el entorno y ante el bone. After drilling the pilot hole with the 1.8 mm drill bit, the Y-NOT flex all suture anchor is inserted through the drill guide and into the bone using a mallet. The sutures are uncleated and the anchor is set by pulling firmly on all four suture strands until the anchor is set. This process is repeated for insertion of the second anchor. While the anchor is being set, the Y-NOT flex all suture anchor creates a 360-degree form-fit fixation, contracting vertically while expanding laterally for strong fixation in bone with a small footprint. To start the double pulley technique, one suture limb from the first anchor and a suture of the same color from the second anchor are pulled through the anterior lateral portal. Once outside the joint, two mulberry knots are tied and stacked on top of each other, then the remaining tails are cut. The mulberry knot is pulled into the joint by pulling on opposing ends of the knotted sutures. The knot is placed near one anchor. A Revo non-sliding knot is tied arthroscopically with the two free ends and placed near the opposite anchor from the mulberry knot. To complete the second pulley, this process is repeated with the other color suture. The final construct will show the supraspinatus tendon compressed back down to bone. Listo, depois de la presentación de un video infiltrado de hombre con la presentación de caera vamos a escuchar ahora de fondo a un gran amigo y maestro, el Dr. Claudio Lumea. El otro, Claudio Meya, es un traumatólogo ortopedista, especialista con gran experiencia en todo lo que es cadera y obviamente la preservación es una de sus fortalezas. Él trabaja en la clínica alemana, en la unidad de Cagli-Pervis, y además es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. El otro, Claudio Meya, estamos aquí listos para escuchar su presentación. Bienvenido nuevamente. Bien, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí ya son casi las once de la noche. Muchas gracias por la presentación, Marco. Buenas noches a todos los amigos de Perú, a Rolando, César, Luis, Marco y también a Tiago de Brasil, para compartir otra noche en torno a lo que es la preservación de cadera y hablar sobre algunos aspectos algo distintos de lo que es la artroscopía de cadera, en los cuales me han asignado dos temas. Uno, que es el manejo de las lesiones condrales, sabiendo que hay mucha gente que probablemente tiene más experiencia en rodilla o tobillo y que quiero hacer hincapié especialmente en cuál es la diferencia cuando manejamos las lesiones condrales de cadera. Y por otro lado, hablar de un tema de la inestabilidad de cadera, donde Tiago ya mostró recién algunos casos de que por la artroscopía de cadera nosotros podemos generar inestabilidad que puede tener problemas y complicaciones importantes. Veamos primero el problema de la inestabilidad de cadera. Antiguamente, cuando yo estudiaba y todos estudiábamos, se decía que la cadera era una articulación intrínsecamente estable y para que se luxe se requería un traumatismo de alta energía. Pero eso ha cambiado y hoy día todo es más complejo. Ustedes pueden ver aquí, la luxación traumática es una de las causas de inestabilidad de cadera. Pero también aparece este nuevo cuadro clínico que es la microinestabilidad en que por alteraciones de tejidos blandos, óseos, insuficiencias ligamentarias, tenemos un cuadro clínico muy complejo de identificar cómo es la microinestabilidad y también de tratar algo vamos a tratar de aclarar al respecto. Y esta en rojo, la peligrosa, la inestabilidad hiatrogénica, que es un cuadro clínico nuevo que hemos tenido que reconocer con el desarrollo de la artroscopía de cadera, en la cual se han agregado por manejo capsular, resecciones excesivas, etc. Se ha generado una inestabilidad con el riesgo de la luxación. Este es un cuadro clínico nuevo que antes no existía, en que se producen, como ven ustedes aquí, estas luxaciones anteriores por mecanismo de baja energía después de una artroscopía de cadera, cosa que antes no conocíamos. Y esto se genera, ¿por qué? Porque en cada artroscopía de cadera tenemos un riesgo de generar inestabilidad. Si queremos entender la inestabilidad de cadera y cuáles son los factores que pueden generar esto, me gusta este cuadro en la cual nosotros distinguimos cuatro áreas o cuatro capas que generalmente pueden generar esta inestabilidad, sabiendo que muchas veces es de causa multifactorial. La primera capa es la parte ósea. Esto es un trabajo publicado por Ryan Kelly hace unos años ya, en la cual habla de estas cuatro capas que todas generan inestabilidad, pero también podemos generar inestabilidad en la medida en que hayan patologías o nosotros las creamos. La parte ostocondral. Sabemos que desde el punto de vista óseo, la cadera es una articulación intrínsecamente estable, pero todas las displasias o las situaciones de resecciones excesivas pueden generar inestabilidad. La segunda capa, todo lo que es el manejo del labrum, cápsula, toda la parte inerte, etcétera, también puede generar inestabilidad. Después la parte muscular, las tenotomías, psoas, algo vimos recién, o enfermedades musculares también pueden generar una inestabilidad. Y finalmente toda la parte neuromuscular, neuromecánica, también pueden contribuir. Por lo tanto, tenemos un sinnúmero de factores que pueden contribuir a esta inestabilidad de cadera. Y durante la artroscopía, nosotros tenemos un alto riesgo de incrementar esta inestabilidad, que nos puede llevar, por un lado, a la lecusación, como la vimos, o al cuadro clínico de la microinestabilidad. Podemos hacer un mal manejo del labrum, con resecciones, reparaciones diferentes, un manejo capsular insuficiente, en la cual nosotros también generamos inestabilidad. Ya lo mencionó Tiago, la resección excesiva de acetábulo o el fémur, pero también las tenotomías alrededor de la cadera pueden generar inestabilidad. Aquí un caso clínico, un varón, 24 años, ustedes ven un pensamiento mixto, lo operaron, le hicieron una resección, una reparación del labrum, pero sin cierre capsular, y una generosa recepción acetabular y femoral. Este paciente, al mes de operado, ingresa por una luxación anterior con un traumatismo menor. Si revisamos la resonancia magnética, vemos una gran lesión intraarticular y periarticular con destrucción de todas las estructuras, y ahí empezamos a ver las primeras causas, una resección generosa, una cápsula que fue dejada abierta, y así es como se ve esto. Ustedes ven una gran lesión en el caso de que se producen esas luxaciones, personas jóvenes, todo lo reparado se destruyó, y es muy difícil de manejar, y todos los intentos de tratar de recuperar la estabilidad se hacen más complejos. Por lo tanto, en estos casos, al ver estas grandes resecciones y estas lesiones, el mejor tratamiento es la prevención. Y para prevenir, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy día? Antiguamente se resecaba mucho la cápsula, hoy día tratamos de no resecarla y tratar de repararla. En casi todos los casos, las resecciones del labrum, cuando son pacientes constreñidos, tiesos, rígidos, probablemente no es tan problemático resecar el labrum, pero si estamos hablando con un paciente que ya tiene algunas características, es decir, inestables, eso puede ser malo. La tenotomía del psoas, también lo menciono, muchas veces puede ser una arma terapéutica, pero cuando tenemos pacientes inestables, displásticos, etc., ojo que con eso podemos generar más inestabilidad. Y finalmente las resecciones óseas excesivas, ya sea a nivel femoral, como lo ven aquí, o a nivel acetabular, donde se ha generado una displasia iatrogénica, esas son inestabilidades generadas por una sobre o no anatómica resección ósea y puede terminar en lo que nosotros definimos como la luxación iatrogénica. Un problema en el cual, más que el tratamiento complejo, lo importante es hoy día tratar de evitar para que no se llegue a la luxación. Y lo otro lado, ese cuadro clínico dudoso, la microinestabilidad, que es un cuadro muy difícil de definir, pero que son pacientes que tienen rangos de hipermovilidad en los cuales hay un cierto micromovimiento que puede generar dolor, puede generar sensación de inestabilidad en estos pacientes y cuya etiología, ya lo dije, puede ser multifactorial desde la parte ósea hasta la parte neuromuscular. La fisiopatología, muchas veces hay pequeñas deficiencias anatómicas, hay un aumento de la laxitud, debilidad muscular, a veces la cosa es evidente, el herdal no son similares, pero muchas veces uno no encuentra una causa muy definida. Pero en resumen, estos pacientes tienen un aumento relativo de la movilidad de la cabeza femoral y pueden dañar el cartílago, pueden generar dolor, pueden lesionar el labrum y pueden generar un dolor de cadera en casos de sobrecarga mecánica. Si a estos pacientes con esta microinestabilidad se les agrega un afán deportivo con impacto, etcétera. Al examen, son estos los pacientes característicos, con rangos de hipermovilidad, con maniobras de rotación interna, en extensión, etcétera, aumentados. Hoy día uno trata de objetivarlo, ustedes conocen todos los criterios de Byton para tratar de inidentificar al paciente que tiene una inestabilidad intrínseca. Estos son los pacientes, como los publicó Mark Safran en un excelente artículo, en que están acostados de espalda, las piernas se caen para afuera, hay un test de rotación de extremidad extendida, él trata de buscar estos signos de aprehensión con algunas maniobras. Creo que hoy día debemos saber estos factores y debemos ir a buscar activamente cuál es el paciente en el cual predomina una ya existente microinestabilidad para manejarlo con mucho cuidado en caso que queramos hacer algo artroscópico. Se estudia con la clásica radiografía y muchas veces vamos a encontrar en estos pacientes estas displasias evidentes o definidas al límite. Si tenemos un paciente ya operado y tiene signos de inestabilidad, muchas veces vamos a encontrar estos grandes signos de insuficiencia capsular, podemos encontrar signos de que se le resecó el labrum, podemos encontrar signos de que el ligamento redondo es insuficiente. Lamentablemente no hay un signo clásico ni clínico ni de imágenes, pero una suma de factores pueden llevar a este cuadro clínico en los cuales nosotros vamos a ir a buscar la inestabilidad. Y aquí ustedes ven, paciente, una radioscopía dinámica, ya en pabellón anestesiado, mire cómo con la tracción casi no se abre la cadera, pero el lado que nos complica, con la pura tracción manual, se puede abrir esta articulación. Esa es una cadera inestable que da un cuadro clínico complejo. ¿Cómo tratamos esto? Ojo que con la artroscopía generalmente vamos a generar más inestabilidad. Por lo tanto, en rojo escrito, ojalá evitar el tratamiento quirúrgico, tratar de insistir en el manejo conservador, refuerzo muscular con todo el tratamiento fisioterapéutico que ustedes conocen, reforzando la musculatura, evitando deportes de impacto, etcétera, etcétera, y esperando que ese paciente ojalá mejore. El problema es el caso complejo en la cual la sintomatología no mejora, el paciente sigue con dolor y exige una solución definitiva, y en el cual más encima, en la resonancia magnética, vemos que hay un daño en labrum y en el cartílago. Ahí es donde se pone compleja la cosa y debemos plantearnos el tratamiento quirúrgico, pero debemos verlo nuevamente, tratar de identificar cuál es el factor principal que está generando esta microinestabilidad en el paciente. Está claro que si lo que predomina es una insuficiencia ósea con una displasia límite, ese paciente debe ser candidato a la corrección ósea, como lo es, por ejemplo, una, digamos, una osteotomía pericetabular, como lo ven ustedes. Si ese paciente tiene claramente los signos de una inestabilidad por una insuficiencia en labrum o un labrum que se ha resecado, hoy día se plantea la opción de hacer un injerto de labrum y si hay una insuficiencia capsular, también hay injertos quirúrgicos de injertos y plastías con los cuales los podemos reparar. Aquí, distintas opciones de injerto de labrum, los cuales hoy día está publicado, con lo cual podemos devolverle parte de la estabilidad que ha perdido ese paciente. Y en cuanto al manejo capsular, ustedes vieron bonitas las imágenes de Tiago mostrando muy bien, digamos, toda la deformidad CAM, pero hoy día tratamos de ser muy conservadores, por lo menos en nuestro grupo, de no hacer grandes capsulotomías, no hacer resecciones capsulares y más que nada tratamos de hacer estos puntos de tracción en los cuales hacemos capsulotomías relativamente pequeñas, traccionamos, elevamos la cápsula y así trabajando casi con pequeñas ventanas igual logramos acceder bastante bien al reborde acetabular, soltando la tracción, etcétera, con lo cual nosotros minimizamos el abrir la cápsula y minimizamos también la resección capsular. También en el compartimento periférico, una vez que soltamos la tracción y antiguamente abríamos mucho la cápsula, hoy día ponemos estos puntos de tracción con distintas técnicas quirúrgicas y ustedes lo ven allá a la derecha como traccionando eso, podemos ver bastante bien en todo lo que es la parte donde está la deformidad CAM, tanto el límite medial y lateral, con lo cual hoy día tratamos de ser muy cuidadosos con la resección y con la apertura capsular y igual logramos una visualización suficiente para hacer todo el trabajo que queremos hacer. Bien importante y especialmente los pacientes que son laxos que tienen un rango como de hipermovilidad, hoy día cerramos de rutina la cápsula articular para no generar un componente adicional a la inestabilidad de estos pacientes, para eso hay distintas técnicas quirúrgicas, esto especialmente para los pacientes que tienen características clínicas de inestabilidad, el paciente rígido, tieso, ese que cuesta mucho abrir en el momento la tracción, probablemente este gesto no es tan importante, pero sí, hoy día tratamos de tener un muy cuidadoso manejo capsular porque creemos que es factor importante que genera la microinestabilidad. cuando hay una insuficiencia evidente, una opción, ya vimos las imágenes, hacer una plastía capsular con lo cual le damos más tensión y están apareciendo las primeras publicaciones en las cuales hay injertos de cápsula para los pacientes en los cuales se les ha resecado la cápsula, esto está publicado en lo personal, yo no tengo experiencia de esto. ¿Cuáles son los mensajes? Al hablar hoy día de estabilidad o microinestabilidad, hay una causa multifactorial, piensen en las cuatro opciones, ya sea la inestabilidad está causada por una insuficiencia ósea, por una insuficiencia de los ligamentos o del labrum, por la cápsula o es un factor más bien general muscular o neuromuscular. Debemos identificar al paciente con riesgo de inestabilidad y tener mucho cuidado con esa astroscopía en la cual no debemos generar más inestabilidad, tratar de hacer una reparación lo más anatómica del labrum, tratar de preservar la cápsula articular y repararla en la medida que se pueda, ser muy conservadores y planificar muy bien la resección anatómica y si ya tenemos una inestabilidad evidente, hacer el tratamiento de la etiología si la tenemos identificada, ya sea una autotomía periacetabular si es de causa ósea o ayudarnos con injertos del labrum o injertos de capsular. Pero el mensaje final, prevenir más que tener que tratar porque si se luxa una cadera en el postoperatorio precoz, generalmente se produce un daño muy importante y muy difícil de reparar. Con una hermosa imagen de las que pude tomar hace años atrás en el país de usted, en Perú, quiero pasar a este siguiente tema, lo que es el manejo de las lesiones condrales en la cadera, cómo evaluarla y cómo tratarlas siempre pensando qué es lo especial en la cadera y por qué es algo distinto si lo comparamos con la rodilla o otras articulaciones de carga. Encontramos lesiones muy variadas, ustedes ven aquí una lesión relativamente inicial y una lesión ya bastante avanzada. Primer concepto, las lesiones condrales no se producen casi nunca en forma aislada, sino que se generan en general secundarios a una deformidad particular, ya sea el pinzamiento o la displace que provocan una sobrecarga mecánica en la unión condrolabral y ahí está el segundo mensaje, detrás de una lesión condral hay una deformidad ósea y por lo general está comprometida la unión condrolabral o la unión del cartílago con el labrum. El daño parte en esa zona, en la unión condrolabral y por lo general va avanzando hacia la zona de carga en la parte acetabular, después en forma ya más avanzada se produce el cambio del daño cartílago en la cabeza al fémur para terminar llevando a lo que es la astrosis de cadera y esto lo que vemos en imágenes, ustedes ven aquí una lesión muy inicial, una condromalacia, una inestabilidad condrolabral relativamente fácil de reparar pero en forma progresiva las distintas opciones que ustedes ven ahí con un daño cada vez más progresivo hacia la zona de carga para terminar finalmente en la artrosis. Decía que el daño condral se produce secundario a la deformidad y cambia un poco dependiendo la deformidad, aquí una típica lesión producto de una deformidad pincer donde se produce el impacto en forma directa en la zona del labrum con un labrum degenerativo, calcificado, etcétera, pero que hacia el, entre comillas, interior de la articulación no hay un gran daño, no hay una gran artrosis y generalmente solucionando el problema en esta parte del labrum muchas veces se soluciona el problema. A diferencia aquí, ustedes ven una típica lesión de tipo CAM donde por la deformidad se produce una fuerza así sayante que va desde la parte periférica hacia la parte central y se producen estos flaps que son típicos donde impacta la jiva o el BAM y va generando este flap a diferencia de las lesiones controlabrales por inestabilidad en la cual se produce la inestabilidad de cadera y el vector de fuerza viene de central hacia periférico donde se produce la lesión o la disrupción más bien central pero el labrum permanece unido a este flap de cartílago a diferencia de lo que es la lesión CAM por lo tanto detrás de una lesión controlabral hay una alteración morfológica y dependiendo del predominio de la alteración morfológica se pueden dar estas distintas variaciones del tipo de lesión ¿cómo las clasificamos? hay distintas formas uno la topografía para hablar de dónde estamos no hemos colgado en cadera un poco las clasificaciones existentes de antes outer bridge y CRS etcétera pero hoy día debemos exigir lo que son las clasificaciones más específicas de la cadera y les voy a decir por qué uno la parte topográfica ya se mencionó por ahí es bueno separarlo en cuadrantes en la cual se usa como referencia la fosa acetabular sabiendo que las lesiones se producen de predominio en la zona 2 a 3 que es la zona anterior y lateral que es donde se produce el impacto en el CAM o la inestabilidad en la displasia pero creo que es una buena manera de poder decir en qué zona estamos trabajando la de outer bridge la de outer bridge todos la conocen usted y la ventaja es que es bastante simple de aplicar que viene de otros campos de la ortopedia pero se refiere solamente al daño condral y no está diseñado en la cadera porque no tiene ninguna consecuencia fisiopatológica y no incluye el tipo de lesión de la unión controlal que por lo general siempre está incluido dentro de la lesión es una buena forma de describir la lesión focal pero no nos da ninguna consecuencia en general esta es la clasificación de Conan Haddad que la verdad es la que nosotros estamos usando que incluye la morfología de la lesión clasificándolas de 1 a 4 es bastante parecido a lo que es la clasificación de outer bridge que va desde la condromalacia hasta el hueso expuesto pero que incluye cómo está la unión controlalabral y segundo incluye la extensión del daño desde la periferia hacia central o sea desde la unión controlalabral hacia la zona de carga que es lo que nos interesa graduándola según tercio en A, B, C por lo tanto es una clasificación bastante más útil que nos permite también planificar el tratamiento ustedes ven aquí signo la ola grado 1 y siempre un compromiso en la unión controlalabral con la pérdida de la fijación al hueso subcondral aquí ya una lesión Conan grado 2 donde se produce la disrupción de la unión controlalabral pero todavía no hay un gran flap hacia el interior y la lesión 3 cuando ya comienza la delaminación hacia el interior de la articulación y finalmente la lesión 4 cuando hay exposición ósea pero ahí en esta clasificación se agrega el A, B o C dependiendo si es una lesión que ocupa menos de un tercio de la distancia hacia la profundidad o las lesiones ya tipo B o C cuando la lesión se va más hacia el interior por lo tanto tiene ventaja es más completa especialmente en los pacientes con pinzamiento nos permite orientar un poco lo que es el tratamiento pero todavía no está muy validada en distintas publicaciones pero eso seguro va a cambiar desde el punto de vista artroscópico ¿qué podemos hacer? en la cadera ya dije siempre está lesionada la unión controlalabral por lo tanto vamos a hablar sobre la estabilización controlalabral y vamos a hablar sobre las microfracturas sabiendo que siempre está la opción de algún tratamiento biológico complementario y eso cada uno verá en qué medida lo puede agregar a su tratamiento pero lo va a ser va a ser la estabilización de la unión controlalabral o las microfracturas la estabilización controlalabral aquí ustedes ven en el esquema la típica lesión en condromalacia con mayor o no signo de la ola ahí está la inestabilidad lo que se hace por lo general se hace la resección del reborde acetabular se mantiene intacta la unión controlalabral y finalmente se hace la sutura estabilizando como digo tanto la unión controlalabral como lo ven ustedes con esta técnica aquí nuevamente algunas imágenes como se pasa la sutura a través del labrum se incluye el cartílago en la misma sutura ustedes ven que hay un puente se fija con una de las técnicas de fijación y eso la verdad que da en la estabilización cuando digamos la lesión no va mucho más hacia la profundidad aquí esto dura más o menos un minuto pero muestra un poco ustedes ven aquí una lesión controlabral con un gran quiste y ustedes ven aquí nuevamente la lesión del cartílago de la unión controlabral y un labrum bastante grande pero que tiene un buen poder reparativo hacemos nuestra resección del reborde acetabular mantenemos el cartílago que está debajo intacto ustedes ven ahí como está suelto el cartílago pero ya creemos que hemos completado nuestra resección acetabular nuevamente ponemos al paciente en tracción para comenzar a hacer nuestra reparación y pasar nuestros puntos que incluyen la unión controlabral pasamos un punto translabral ustedes ven que aquí vamos a pasar a través del labrum y hacemos nuestra fijación como digo de la unión controlabral en este caso no hay una gran lesión hacia el interior por lo tanto con esta simple sutura ustedes ven ahí como la estamos pasando hacemos la estabilización mantenemos el labrum para lograr una buena estabilidad y prevenir que este paciente haga después algún evento de inestabilidad o generemos algún tipo de lesión secundaria hay distintos tipos de formas nudos cada uno tendrá que ver cuál es su opción pero finalmente aquí tenemos el labrum estable tenemos un mínimo daño al cartílago y aquí ya tenemos la situación reparada cuando hay una lesión de la unión controlabral después nuestro siguiente caballo batalla son las microfacturas que en cadera no es fácil en rodilla está todo abierto llegamos con un buen ángulo pero aquí en cadera es bastante más complejo todos sabemos por qué lo hacemos queremos llevar células tuti por el digamos pluripotenciales pero finalmente vamos a tener como resultado un fibrocartílago seguimos las mismas reglas que ya fueron publicados en rodilla en años iniciales por Stedman no es cierto que todos las conocen tratando de hacerlo la mayor cantidad de perforaciones lo más profundo posible y que ojalá sangre la técnica esta la pueden revisar la publicamos años anteriores en una revista francesa o revista internacional de la sociedad internacional de trauma ustedes ven aquí el flap condral en la primera etapa lo que hay que hacer es debridar sacar todos los tejidos inestables pero no solamente sacar los tejidos inestables después tratamos de dejarlo más cruento sacar esa capa calcárea que es la que está ahí en esa zona tratamos de pasarlo con cureta e insisto dejar el borde lo más estable posible después comienzan las micro fracturas que como digo no es fácil en cadera al golpear acá siempre existe el riesgo que estas se corran que se generen surcos más que fracturas hay que tener una técnica de tratar de hacer mucha presión para que esto no se refale esa presión se puede compensar para que no dañe la cabeza se pone ahí una hemicánula para proteger la cabeza hay distintos ángulos distintas formas para ojalá llegar lo más vertical es posible a la superficie y como digo lo más profundo están apareciendo algunas opciones motorizadas pero también esas no son fáciles se quebran y insisto cuesta llegar un poco en el ángulo correcto pero este es el resultado que queremos obtener que sean profundas que sangren cuando suspendemos la irrigación y importante que ojalá se forme una lesión contenida y ustedes ven aquí como hay una lesión condrolabral asociada y obviamente que debemos reparar esto y fijarlo ahí al reborde para que el coágulo que se forme se contenga en esa forma esa es la base y eso es lo que nosotros debemos dominar al hacer la artroscopía de cadera sabemos que se va a formar un fibrocartílago que por lo general va a dar resultados satisfactorios con esta técnica relativamente simple la pregunta ¿es necesario realizar algo complementario y alternativo? todos ustedes conocen todas estas opciones el PRP las membranas las células madres etcétera ahí cada uno tiene su línea de trabajo nosotros le damos preferencia a una depurada técnica quirúrgica a las micro fracturas y estamos como grupo comenzando a hacer trabajo con membranas para ver si con eso logramos alguna mejoría en los resultados pero obviamente que para eso todavía no hay resultados científicos que realmente avalen o confirmen que el agregar algún factor biológico sea mejor que las micro fracturas hechas con técnica quirúrgica adecuada como resumen quiero igual dejar algunas impresiones más bien subjetivas basado en todos estos años que uno ya lleva manejando esto y la verdad que yo creo que el defecto condral probablemente no sea la clave como en otras articulaciones el defecto condral es secundario a la deformidad ósea y probablemente en la medida en que nosotros corrijamos bien esa deformidad ósea ya sea de forma artoscópica corrigiendo el pinzamiento o en forma abierta haciendo una astotomía pero es tabular vamos a proteger ese cartílago por lo tanto más allá de generar un tejido con más o menor tejido digamos parecido al cartílago lo importante es corregir esta deformidad sabemos que se va a formar algún tejido reparativo de mayor o menor calidad pero más allá de la lesión focal el resto va a estar dado como está el resto del cartílago no es como una lesión traumática en la rodilla que se produce una lesión focal pero el resto del cartílago es sano aquí por lo general el resto del cartílago también ya tiene algún daño que probablemente es el que va a comandar el futuro de esa articulación creo que las perforaciones siguen siendo la base del tratamiento no es fácil la técnica quirúrgica requiere una serie de tips y tricks para tratar de lograr lo más profundo posible pero creo que hoy día es la mejor opción que tenemos para tratar estas lesiones de espesor completo el uso de las membranas es una opción cosa opcional y todavía la evidencia científica tendrá que aparecer para justificar esto y nuevamente me despido de todos ustedes les agradezco su atención con estas hermosas imágenes del país de ustedes donde espero poder volver lo antes posible una vez que pase esta pandemia para todos nosotros muchas gracias muchas gracias doctor Claudio Domilla bueno vamos a atender una ronda de preguntas aparentemente tenemos solamente una pregunta del doctor Henry de esa en la cual expresa si todas las lesiones del álbum acetabular en un pinzamiento fémulo acetabular son reparadas o sea las lesiones del álbum en todo pinzamiento fémulo acetabular deben o no deben ser reparadas yo pienso que la decisión de reparación o apenas un pequeño debridamiento es más quirúrgica operatoria que preoperatoria siempre tenemos que tratar la causa de la lesión labral si tenemos que corrigir el pensamiento si tenemos una desplazia tenemos que corrigir la instabilidad o la desplazia pero para mí todas las lesiones laborales con instabilidad del álbum deben ser reparadas inúmeros trabajos clínicos demuestran que la reparación laboral es mejor que el debilamiento tenemos que preservar el álbum lo máximo posible y reparar las lesiones cuando necesarias si yo estoy casi de acuerdo con Tiago yo también creo que como concepto lo importante es que debemos tratar de reparar el álbum ese es el concepto ahora a veces hay álbum que no se pueden reparar porque están calcificados completamente o están totalmente desfibrilados y ahí es donde hay que tomar un poco la decisión qué hacer y ahí yo trato de ser un poco clínico y ver frente a qué tipo de paciente estoy cuál es la importancia del álbum para ese paciente voy a poner el ejemplo de la paciente más bien con algunos elementos de inestabilidad que al momento de la tracción yo doy 4 o 5 vueltas y se me abre mucho ese es un paciente inestable al cual yo no puedo dejar sin labrum y probablemente en ese paciente si el labrum no es reparable voy a plantear la opción de hacer algún injerto o una cosa así si tengo por otro lado ese paciente de 50 años con un gran pincel que es rígido que es tieso y que tiene un labrum calcificado y vemos que el resto de la articulación se ve bastante bien probablemente y en ese paciente y así lo he hecho hasta ahora yo le voy a hacer la resección del labrum calcificado porque no tengo otra opción y en ese paciente tan rígido tan tieso no tengo tanto miedo de inestabilidad y en ese paciente yo voy a esperar su evolución y por lo general son pacientes que evolucionan muy bien con un resultado clínico satisfactorio y no he visto la necesidad de tener que hacerle un injerto labral de forma inmediata es un tema discutido algunos le hacen a todos injertos otros casi nunca la verdad que no solo personalmente trato identificar un poco cuál es la característica de estabilidad de ese paciente de esa cadera y en base a eso tomar un poco la decisión muy bien César si estás por ahí si no vamos a la siguiente pregunta aquí tenemos una pregunta respecto al posoperatorio la doctora Yacelín Príncipe pregunta si se puede realizar deportes de contacto luego a una reparación del labrum deportes de contacto digamos que es bastante genético el nombre pero vamos a hablar de lo que es más frecuente en nuestra los países el deporte más popular es el fútbol correcto vamos a ponernos en el escenario del fútbol después de un futbolista que haya logrado tener una reparación labral puede volver a sus actividades deportivas mi protocolo posoperatorio es que los pacientes se quedan sin actividades de impacto y sin esportes de contacto por cinco meses a los a los cinco meses yo empiezo la corrida el entrenamiento para fútbol y desportes como jiu-jitsu o desportes de contacto después de cinco meses en lo personal todo se puede hacer la pregunta es si se justifica o no hacer yo creo que más allá digamos si vamos al grano puede jugar fútbol puede hacer deportes artes marciales o no a los seis o ocho meses de poderlo lo puede es recomendable yo creo que eso no va a depender tanto de la lesión del labrum va a depender mucho más de cómo está la situación del cartílago de ese paciente más allá del labrum yo creo que hoy día todos reparamos el labrum con mayor o menor técnica pero se puede reparar bien la deformidad ósea que generó esto también se puede reparar bien pero el cartílago como está a veces encontramos esas lesiones focales hacemos micro fracturas y vemos que el resto del cartílago no se ve bien o ya tenía algún osteofito inicial etcétera por tanto a ese paciente probablemente es al que hay que digamos recomendarle que ojalá no haga deportes de impacto ojalá no haga deportes de alto riesgo o por lo menos advertirle y como decimos nosotros darle también la responsabilidad al paciente son caderas reparadas y no son caderas nuevas si es futbolista profesional y no sepa alguno del jugador del Botafogo del Curitiba FC Curitiba Super Club y él depende en los próximos cinco años de generar ingresos de su deporte profesional probablemente él dice ya juegue pero hay que advertirle que en cinco o ocho años más probablemente va a tener problemas importantes a diferencia de los pacientes que digamos que ya tienen un daño no menor y que les gusta hacer un deporte más bien recreativo decirle mire el fútbol y el maratón no es lo recomendable pero cómprate una bicicleta natación hay tantas otras opciones por lo tanto no se puede dar una solución tan rígida yo creo que depende mucho más las restricciones de las lesiones del cartílago que del labrum como lo hemos reparado listo bueno una última pregunta para ambos con respecto al cierre capsular yo sé que es recomendable que se tenga que hacer el cierre capsular pero cuando uno habla de microinestabilidad y que haya sido digamos originado aparentemente una falta de cierre capsular ustedes bueno en este caso que había comentado de que se tiene que hacer la rehabilitación primero como todas normas pero existe alguna forma de que el paciente pueda ser enfocado ya casi exclusivamente para ir a quirófano y tener que digamos santear este paso de la rehabilitación es complejo yo creo que rehabilitación y rehabilitación y hoy día hoy día en la tarde en la consulta me tocó ver a una paciente le hicieron hace 6 años una artroscopía y tiene claramente estuvo a punto de meterla en la charla una imagen de que hay una cápsula insuficiente gran cantidad de líquido comunica con liliosoas y una resección bastante más allá de lo que a uno le gustaría y le dije mira es muy complejo lo tuyo porque no te puedo devolver el hueso que te han sacado no te puedo digamos hacer nada y claro toda esta cosa los injertos capsulares que se están haciendo estamos empezando a hacer todavía son cirugías bastante complejas ella es una cardióloga infantil muy precisa en sus tratamientos entonces es complejo yo creo que igual hay que hacer mucho tratamiento fisioterapia está la opción de hacer una vez una infiltración la cadera dolorosa post artroscopía la estudiamos con artroresonancia creo que ahí tiene un gran valor para ver el volumen para ver cómo está la cápsula ver cómo está eso aprovechar ahí de infiltrar con corticoide cruzar los dedos y ojalá esperar de que con eso mejore el dolor pero si esa paciente la que vive hoy día tiene 40 años y tiene un claro componente óseo y capsular de una de una inestabilidad cada vez voy a estar más expuesto a tener que plantear una cirugía y creo que ahí no hay que cerrarse incluso la cirugía abierta con algún injerto osteocondral de banco más una plastía capsular abierta o sea ahí hay que empezar a buscar realmente cuál es la mejor opción el más importante concepto de día es el manejo capsular no tanto ir a repararlo y el manejo capsular hacer las capsulotomías cuidadosas identificar al paciente inestable no resecar la cápsula y en lo posible cerrarlo especialmente en los pacientes inestables para mí el conceito de cápsula está en saber identificar del paciente el problema antes de la quirugía como mi charla era una charla de pensamiento una charla que mostré muchos casos de cámaras grandes de pincers grandes porén en pacientes que son con potencial instable no se puede hacer una capsulotomía grande y tiene que tiene que realmente manejar la cápsula muy bien entonces la identificación del paciente preoperatoriamente antes de la quirugía es muy muy importante saber manejar la cápsula muy 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 delicada tiene que hacer lo menor capsulotomía posible cuando necesario y la mejor cuando necesario tienes que evitar la complicación de la cápsula el manejo como el doctor Claudio dice es lo mejor no es solamente una decisión tiene que mirar al paciente al examen o que necesita hacer la atroscopia y la verdad es que cuando tenemos una complicación con problemas de cápsula la solución es muy difícil yo tengo siempre no operar hace creo que ocho años o nueve años yo tuve una aula con el doctor Mela que ha dicho la cadera dolorosa después de seis o ocho meses tiene que hacer un artrogram con infiltración de corticoide 50% van a mejorar y no va a tener más problemas es la grande verdad pero cuando tenemos defectos de la cápsula muy 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 grandes tenemos un problema que es muy difícil la solución con manejo conservador con manejo quirúrgico la verdad es que tenemos que evitar ese defecto y la cápsula tiene un papel muy 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 importante en evitar complicaciones sí ahora en este momento bien corto la cápsula es la mala en este momento pero yo uno recuerda uno lleva más de 20 años haciendo artroscopía y los primeros 10 12 años sacábamos la cápsula y hasta hace años y no son tan malos los resultados tampoco y yo los miro si el paciente cam el paciente pincer y lo digo abiertamente el paciente varón hombre no recuerdo pacientes que hayan llegado con mucha inestabilidad y si recuerdan los pacientes problemas que han llegado son todas mujeres no sé si te ha parazado a ti Tiago a ti César pero es la mujer esa paciente que probablemente se operó sin una gran deformidad sin un gran pinzamiento que no tiene mucha musculatura ese es el paciente problema y como dijo Tiago eso hay que reconocerlo antes de la cirugía y César quería quería preguntarles ¿han tenido alguna experiencia en hacer algún gesto en la cápsula a través de un mini open? Yo no tengo experiencia nosotros pasamos un periodo muy corto del mini open desde la luxación quirúrgica en el paso hacia la artroscopía cuando operábamos pinzamiento en mini open pero ahora la verdad que no lo hemos hecho pero es algo que me plantearía y esa paciente que vi hoy día probablemente si uno dice mira prefiero hacer alguna cirugía abierta creo que el mini open o el Swiss Peterson anterior tiene una gran desventaja porque el problema está ahí adelante por donde uno realmente puede llegar no preguntaba si se puede usar el mini open para reparar la cápsula a eso lo creyó si voy a hacer un ingesto de poner un ingierto de cápsula o algo así creo que el mini open puede ser un buen camino porque con el mini open llegas adelante a la parte anterior que es la parte donde te interesa perfecto creo que es una opción y por eso también lo mencioné en el caso complejo si no ve una insuficiencia ósea donde se plantea la opción de ponerle algún injerto y ponerle una cápsula creo que en mis manos probablemente todavía elija la cirugía abierta perfecto y finalmente una pregunta más cuando el paciente tiene una tiene la indicación de una osteotomía periacea tabular ¿recomienda la artrocopía previa a la vez? ¿cómo van manejando este tema? eso lo podríamos tratar de aclarar si tenemos dos horas más de webinar pero es un tema muy complejo y vas a encontrar defensores de que le hacen a toda artroscopía hasta el profesor Gantz que no le hacía nada y solamente su osteotomía y con eso solucionaba nosotros tratamos de ver un poco cuál es la sintomatología que predomina si es una una displasia un poco límite pero mucho dolor por una lesión del labrum probablemente uno le soluciona el dolor primero y viendo cómo está el cartílago y los criterios de inestabilidad y hay muchos otros criterios que se pueden buscar en la cobertura el volumen acetabular el índice el fear o sea buscamos una serie de cosas y si nosotros arreglamos esa articulación le reparamos el labrum lo que le está doliendo pero vemos que hay muchos signos de inestabilidad asociamos después la osteotomía Gantz cuando son digamos digamos displasias evidentes ya con clara indicación la verdad que en esos casos hacemos nosotros la osteotomía de Gantz si tienen la resonancia una clara lesión está la opción de hacer la capsulotomía ahí mismo o dejar su evolución normal y si después de eso sigue con dolor se hace la osteoscopía pero cómico tratamos de ser lo más individualista pero hay gente en Estados Unidos en Chicago que a todos le hacen la osteoscopía y después le hacen la osteotomía al mismo día o en las líneas suizas europeas que es mucho más conservadora Brasil está entre Chicago y Europa no sé Tiago cómo lo hacen ustedes Brasil Brasil está más para Europa que para para Estados Unidos a Portugal cuando tenemos cuando tenemos síntomas de lesiones laborales como con clics bloqueos o inseguridad muy grande por una lesión de labrum grande en la resonancia hacemos la atroscopia juntamente previa pero cuando tienes solamente dolor lesión de cartilaje y cuando tienes solamente instabilidad no hacemos también individualizamos los casos la verdad es que hacemos pocas en la mayoría de los casos no hacemos la atroscopia solamente cuando tenemos una estabilidad pequeña o media con sintomas de lesión de labrum de bloqueo muy bien definitivamente este es un tema para darle dos horas más como dijo Claudio es muy amplio pero bueno espero pues que al público asistente a los compañeros asistentes hayan podido tener una ventana un poco más grande al respecto de lo que es la propia cadera así que por el momento estamos por cerrado este webinar del capítulo de cirugía atroscópica aquí en el Perú y mi agradecimiento a ti César Pauca pionero en los que es atroscópica aquí en el Perú Tiago esperamos verte pronto por acá estoy seguro que no vas a volver con el mismo peso y Claudio como siempre nuevamente el agradecimiento a ustedes a grandes amigos grandes colegas para poder cerrar el webinar doctor César Carriño doctor Zagal doctor Suárez estoy estamos listos para poder cerrar este capítulo les agradezco a ustedes y ya nos estamos viendo en las siguientes presentaciones del capítulo de artroscopía de la sociedad peruana de ortopedia y traumatología les agradecemos mucho nuevamente a todos los presentes gracias también por sus preguntas y ya nos estamos comunicando esténse presentes en el siguiente webinar César muchas gracias Marco realmente excelente tu moderación también eres un especialista en esto de artroscopia de cadera da mucho gusto ver como la región latinoamericana está creciendo bastante en lo que es artroscopia de cadera con gente que le está llevando de la mano a ustedes que son pioneros en esto a las nuevas generaciones han sido cuatro excelentes exposiciones y realmente creo que hemos aprovechado muy bien esta noche desde los webinares desde la casa como vamos creo que vamos a estar todavía un tiempito más pero lo estamos aprovechando y es nuestra obligación como médicos seguir aprendiendo muchas gracias realmente gracias Marco César muchas gracias Tiago obrigado Claudio muchas gracias y siempre siempre nos enaga para cualquier cosa que necesiten y realmente excelente un muy buen webinar muchas gracias muchas gracias muchas gracias cuídense cuídense mucho muy bien muchas gracias excelente bien lucho gracias gracias